Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank, André Arnau, el joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Tiro al Blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Próximo lunes, Colombia debuta en la Copa América. Ganar y solo ganar no hay excusa. Esa sí es mía. Yo no sé cuál es el nivel de exigencia de los demás, pero para mí tiene que haber campeón de la Copa América. Por encima del campeón del mundo, Argentina, que ya ganó 2 por 0. Por encima del pentacampeón del mundo, Brasil. Por encima de Paraguay, por encima de Uruguay. Esa es mía. Así como es mía, vaya a la gran ferretería Japón 2 Quebradas. Mejores productos, precios espectaculares. Atención inmediata. Le llevamos sus materiales hasta su propia casa, hasta la propia construcción. La gran ferretería Japón 2 Quebradas. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro conjunto de avanzada darles el reconocimiento a Paola Nieto, porque están organizados y apoyaron la alcaldía de Quinchela, ganaron, apoyaron a Juan Diego Patiño Ochoa, han trabajado de frente mar hacia una comunidad dosquebradense, hacia una sociedad reseraldense, participando en el plan de desarrollo. Bueno, muy bueno. A mí ese tipo de cosas, sí, digamos, me enamoran. Y más mujeres al poder como la doctora Paola Nieto, juiciosa, camelladora, sincera, honesta, diáfana, transparente. Bueno, por lo de cambio radical. Ojalá esto se pegue para mejores épocas y mejores momentos y que verdaderamente saquen listas y candidatos de Pergaminos y de Rey Gambre para lo que se avecina en la contienda electoral del 2026 en el tema de Cámara de Representantes. Porque ellos van a jugar. Ese movimiento, si se puede, va a jugar en alianza con el Centro Democrático, en alianza con algún partido que logren sumar los 15 puntos y no superar los mismos para poder llegar y tomar fortaleza. Muy bueno, entonces, por cambio radical, traen directivos nacionales, se muestran y empiezan a pesar duro en Rey Saralda. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Segundo dardo, mi mamá no me lo va a creer. Aquí le tengo al alcalde del municipio de Santuario. Ayer tuvimos al de Balboa. Hoy tenemos al de Santuario aquí en Canal de Alu. Un saludo para todos los que a esta hora ven y escuchan esta emisión. A ustedes, James, también muchas gracias por permitirnos entrar a las viviendas de todos los que ven este programa a contarles qué está pasando con nuestros municipios, con nuestros territorios. Como podemos ver aquí atrás, a mi respaldo, estamos con nuestra maquinaria, la máquina del municipio de Santuario, la máquina del municipio de Balboa y una máquina de la gobernación. Estamos aquí en una zona afectada que el invierno nos ha dañado la banca. El río se ha salido y nos ha dejado sin vía. Es un sector de Balboa. Nos afecta a nosotros como santuareños porque ese es el acceso al Cañón del Totuí, donde también tenemos una vereda como santuareños. Estamos trabajando, estamos comprometidos, trabajando en equipo. Gobernación de Isaralda con Juan Diego Patiño, el alcalde de Balboa, Ernesto Miranda y quien les habla, Miguel Bedoya. Seguimos trabajando preocupados por nuestra gente, preocupados por nuestros territorios. Cuéntenos, ¿cómo va Santuario? ¿Qué es lo que hemos hecho en Santuario en los últimos 3, 4 meses? ¿5 meses? James, pues le cuento que en Santuario hemos estado trabajando con nuestro equipo, un equipo muy bueno que hemos logrado estructurar, gente responsable, trabajadora, conocedora de su oficio y amante de nuestro pueblo, de nuestra perla del tatamá. Hemos ya pavimentado una calle, estamos terminando la otra, hemos invertido en pavimento alrededor de 700, 800 millones de pesos que han de mejorar y están mejorando la calidad de vida de los santuareños. Hemos traído la jornada más grande de salud que haya tenido el municipio, más de 800 personas beneficiadas en esta jornada, donde pudimos ahorrarle a los santuareños en su bolsillo, en su economía, más de 400 millones de pesos. Hemos estado trabajando para dotar el hospital, hemos estado trabajando en un proyecto para adquirir una ambulancia nueva que ya está aprobada, que ya llega en los próximos días, y estamos trabajando el próximo, que también vemos muy positivo, la adquisición y la dotación de nuestro hospital de una segunda ambulancia. Aparte de todo lo que hemos estado haciendo por los jóvenes, por los adultos, por los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, es por nuestros campesinos, la ola invernal nos ha estado afectando, este fenómeno de la niña nos ha estado dando duro, pero todo nuestro equipo está presto y dispuesto a trabajar y hemos estado en capacidad, con nuestro equipo, con nuestro potencial humano y mecánico, hemos estado en capacidad de atender hasta ahora lo que se nos ha presentado. Vamos a tener, si esto sigue así, nos va a tocar pedir ayuda, pero por ahora estamos trabajando de frente y de lado a la gente. Y muchas más cosas que, de pronto para no alargar, no quiero contarles, pero que hay mucho que hemos hecho en nuestra administración. Seguimos con Tiro al Blanco. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. Tercer dardo, vaya, vaya, vaya. Veo que los equipos del fútbol colombiano están reforzando como es. Y chévere, bacano, interesante. Veo un Nacional que quiere. Veo un Millonarios que quiere. Veo un América con Tulio Gómez que quiere. Veo a un Deportivo Pereira con los López que quieren. Veo a un Bucaramanga que se quiere sostener y mantener con su técnico Rafael Dudamel. O sea, creo que el nivel de competencia para el segundo semestre va a subir. Es decir, esos picos medios hacia abajo, con la calidad de jugadores que quieren venir, así estén en sus estertores, va a darle lustre, brillo y calidad al fútbol colombiano. Lo de Carlos Darwin Quintero ratificándose en el Deportivo Pereira, la llegada de... de Radamel Falcao García y la llegada de otros jugadores le van a dar fortaleza y van a robustecer el fútbol personal colombiano. Buena hora, excelente. El fútbol es para invertir, no solamente para vender y vender, también hay que invertir, porque el espectáculo depende de los jugadores. Y si hay buen espectáculo, pues la gente va a fútbol. Y si la gente va a fútbol, pues la plata rota. Así de sencillo, así de claro. Muy bueno por los equipos que se refuerzan en el fútbol colombiano para el segundo semestre para buscar el título. Hoy todos son campeones. Apunta este número telefónico 311-828-9137. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir motocarro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas, pues. Cuarto dardo. Durkés Espinosa salió a exigir temas del Hospital Universitario de San Jorge. Veo un comunicado redactado por la presidencia diciendo que todo color de rosa. En el San Jorge hay cosas buenas, como también hay cosas, y uno dice, ¡guau! Pero como ya no se puede decir nada del San Jorge, porque hasta los jueces de la República se volvieron protectores, quedémonos ahí. Bien, esperemos que me lleguen los documenticos para seguir mostrando que aquí no nos inventamos nada. ¡Ay, María Cleofre! ¿Esa no es la de Sábado Felices? Ah, sí. Bueno, en fin. ¿Qué sigue para la salud del departamento de Risaralda? Donde en Guática hay muchos problemitas. ¡Eh, hay problemitas! Hola, gerente. Realmente, donde hay problemitas. En el Santa Mónica. Hay muchas cosas, pero, y eso pues que en otras partes es peor la salud. Risaralda, de cierta manera, tiene un buen comportamiento con el San Jorge, con Omeris, con el Hospital de Santa Rosa, con el Hospital de la Virginia, con el Santa Mónica. De cierta manera, se han logrado sostener y han logrado manejar. Pero, ¡ay, ay, ay! No demos papaya. Porque papaya partida, papaya comida. Lo que pasa es que ya uno, uno dice, bueno, si uno no puede decir acá que los funcionarios públicos maltratan a los demás y salen y le mandan a uno y uno pierde, entonces, ¿para dónde va el país? ¿Para dónde va Colombia? Cuando lo ilegal lo protegen, cuando lo irracional lo respaldan, cuando la arrogancia pulula y está por encima. Muy triste, ¿cierto? Amanecerá y veremos, pues, más allá de qué va a pasar, seguiremos acá, luchando por la transparencia en todos los entes y en todos los estamentos. ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deca que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores EnClean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Quinto dardo, hablar de política hoy es hablar de dinero. Dinero versus política, política versus dinero. hoy ser alcalde de cualquier ciudad del país o del mundo es generar condiciones económicas para un futuro. Es indecente, no, no es indecente. Son los modos operandi que son los indecentes. Es que las primas de éxito, las comisiones de éxito existen y deberán existir. No tengo ningún inconveniente que la gente comisione, sino que es que ya abusan del poder. Llegan y de la noche a la mañana se enriquecen. Miren lo que pasó con el hermano Laura Sarabia. Cuenta que era una persona normalista. Por rico. Preocupante. Porque ya la política no es vista por ideales, por propósitos, sino que yo voy a enriquecerme con la política. El fútbol antes era profesional, ahora ya es profesional pero porque le pagan. Si me pagan bien, juego. Y si no me pagan 90 de mañana en el partido, entonces perdemos y nos paramos. Ahí es donde uno dice venga, esto con qué se come. Y los enanos mentales por ahí salen a criticarme porque dije que en el fútbol había homosexualidad. En los técnicos y en los jugadores, jugadores y técnicos. Y que soy homofóbico, los enanos mentales. No, háganlo con su cuerpo lo que quieran. Incluyendo al concejal Gañán, háganlo que usted quiera. Pero cuando usted esté en el consejo de Pereira no vaya a hacer lo que usted quiera. Ahí sí, pero eso no. Yo no soy homofóbico. Cada quien toma sus decisiones de su libre personalidad. Pero que en el fútbol ha habido homosexualismo y que si usted no se lo daba no lo ponían a jugar. La tengo clara. Párense en las pestañas y digan lo que digan. Lo que pasa es que aquí yo sí soy berraco y lo digo. Ustedes no son berracos y no son capaces ni decir es que soy homosexual. No son berracos. Y que también en el fútbol cobran para poner titular o en la emergencia también. Lo que pasa es que ustedes no son capaces. Yo sí soy capaz de decirlo. Álvaro López decía de una manera así, con sarcasmo dígamelo en secreto. Él sabe. Y le pregunto a Leonel, le pregunto a Leonel. Eso pasó en perigo. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTI AUTO aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CERTI AUTO pilas de no paque comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CERTI AUTO cerca de la gobernación de Risaralda. CERTI AUTO CERTI AUTO En el blanco, sí, tengo que desreconocer. En el blanco la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carter con un director como Julio César Gómez, ese man, ese sí se pone las botas de pantano. Así es que llaman las botas largas y se mete a sus humedales y se mete a hacer terreno y se va a sus guaduales y se mete porque le apasiona a esos. Julio, sin lugar a dudas, ha demostrado un gran profesionalismo rodeado de un equipo de trabajo enorme, directores territoriales, gente que también se muele para que el medio ambiente en Risaralda esté bien, para que no se cometan irregularidades ni barbaridades. Quizás este dardo no vaya a gustar mucho pero Julio Gómez es un gran funcionario público y hay que felicitarlo. En el blanco el director de la Cárdena, al Pampán y al Vino Vigo. Seguimos con Tiro al Blanco. Fuera del Blanco. ¿Qué es lo que se quiere decir Gato de Tienda? El Gato Mechín, qué tristeza con el Agustín Codace, Instituto Geográfico Agustín Codace. Una pobreza absoluta, nada que decir. Lento, paquidérmico, sin soluciones a la comunidad de la sociedad. No sé ni cómo llama al director, ¿para qué? Hace tiempo está acéfalo, teniéndolo. El Agustín Codace, ni pu, ni pa. Qué lástima que un ente de esos lo hayan dejado acabar por una politiquería de quinta y porque llegaron los directores infames. Bueno, llegaron a ser favores. Para eso les pagan. Eso se volvió algunas dependencias en el país. Favores y favores. Y ellos cobrando a Borbotones. El país del sagrado corazón. Nadie dice nada. O si no, pregúntele a los mamertos qué dicen cuando. O si no, pregúntele a Duque cuando tapó. O si no, pregúntele a Juan Manuel Santos cuando tapó. O si no, pregúntele a Orillo cuando tapó y me devuelvo y siguen tapando. O si no, miren los jueces de la República decisiones en contra y persecución hacia decisiones. Vamos a ver. Seguimos diciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es posible. Hasta luego. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las, articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente.